Le resultará difícil, digo como pacifista comprometido Sí, pero no es necesario que le diga que soy un antifascista incondicional Detesto los ejércitos y cualquier tipo de violencia Pero estoy convencido de que en el estado actual del mundo A las fuerzas organizadas solo se le pueden oponer las fuerzas organizadas Mande polis pasando hachí, se llama el guají Él cuida mis espaldas cuando tengo que salir Reza tú por mí la escuela fácil como Mohamed Ali A la cara ni se encaran pura fantasía Para darme tienes que esquivarme antes socio No tengo nada que desverle a este puto monopolio Amor al odio, todo por un coño Bueno eso era antes de conocer al demonio, ya, ya, ya Hago como que me importas puta pero quita No me sabe a nada tu perfume Costa Rica Otra foto pose por el whatsapp el tanguita La madre que me trajo ya me dijo hijo de la lía Solo se me acercan tías que me matarían Por eso sigo solo como buena profecía Amante de la loba fina, luna llena, escacerías Hagan lo que hagas, contra mi persona perdería Dame que sea bien fuerte pues el puji no perdona Dejo tu flow al descubierto, te quite la zona Quemo goma, paso de las modas, me mantengo firme y fiel Reflejando mis temores con jirones en mi piel Solo doy respeto a aquel que también me lo entrega Siempre marco mi camino, si comparo me despenas Si le das a mis hermanos ten cuidado vengo yo Mientras retuerzo tus valores tu persona con dolor Me folle tu mente, estos cuatro no se venden Si se juntan los maestros subrimen el cuerpo y la mente Con casi cuarenta y esto me hace mantenerme Sostenerme, ser más fuerte La vida es del valiente No busques el mensaje en este track no existe Escúchalo mil veces solo encontrarás matices Despistes muchos chistes, no me importa si estás triste Solo intento superarme mi alter ego el que compite Yo, tres contra uno y solo así caería De cacería, polos de raflauren Enfermo de la noche y suave por el día Sin formar parte de esta carnicería Pura sangre sin grafeno, sin porquerías Si te cuestiono me llamas negacionista Yo rapeo no entono, un fucking equilibrista Cuando encuentro el tono un jodido especialista Y creen que se pasan de listas Pero soy un funambulista, un jodido mileurista Mis hazañas tienen pocas pistas No hay un reel en Insta Es mucho más visceral De carnal a carnal Mi rap letal contra todo el percal Es fundamental, preparación mental Llego el momento ya, tienes que despertar Debes de comenzar Aquí se desconfía del que viene serio Con tanto fantasma suelto no siento el misterio Suena el percutor de ingenio, rapper del milenio Cambio el clima, soy la cima encima del promedio Ay, en un segundo tumbo tu criterio Un anfibio en este gremio, adapto el cuerpo al medio En cada temazo escondo el oro del proverbio Sin ser yo quien te jubile y peque de soberbio No es por moda que te joda cuando canto premio Soy la soga que te ahoga si tiro de ingenio Pura droga que desfoga no da pie al mal genio Tus deseos no son órdenes para el mal genio Hey yo, doy en el centro como el hemisferio No hay un templo que refugie el odio de este serbio Misterizas en la cumbre, no en el cementerio Viste luz en esta antocha ya solo a tu imperio Y debajo de eso dice Dice Aún no has sido ahorcado